Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Este es el fanal de rosas que ha ganado la encuesta. Bien, vamos directamente, tengo aquí cera ya fundida, es esta cera, cera de 56. Rositas, pitiminis, son que se toman infusiones. Típicas orientales, si queréis comprarlas por medio de internet. Tiene grandes superficies, internet, aceite para bebés, para untar el molde por dentro, que es este. Aquí tiene un agujerito, lo vamos a tapar con plastilina, ya nos vale perfectamente. Ahora vamos a echarle el aceite que utilizamos para los bebés o aceite corporal. Lo untamos por dentro de nuestro recipiente, por todos lados. Así, por los cuatro lados y la base, recordad. Bien untadito, ya lo tenemos. Ya os dije, tengo aquí cera ya calentada, no se ve porque es transparente. Le voy a echar unas gotitas de un ponchorrito de aceite esencial de rosas. Ya que lleva los capullitos de rosa. Removemos bien. Recordad, el aceite esencial debe ser especial para velas, eh. Bien, separamos del fuego y voy a bajarle un poquito. Para que se nos mantenga constante la temperatura. Ahora voy a preparar las rositas. Para ir situándolas en la parte interior de nuestro fanal. Ya veis, son rositas ahí de varios modelos. Vamos quitándoles pétalos. Así, más o menos. Ya os digo, estas rositas son típicas de difusiones orientales. Y la mejor manera, la forma que hay de encontrarlas es mediante internet, en comercios online. Le damos una capita despacito para que no se nos muevan mucho las hojas, los pétalos, perdón. Ya veis que va enfriando rápidamente esta cera. Porque no la ha calentado del todo. Simplemente que se fundiera. Y mantenido ahí la temperatura. La muevemos un poquito. Voy a volver a ponerla en el agua para que vaya manteniendo este calor. Esperamos. Esperamos a que se enfríe esa capita. Y mientras preparamos más pétalos de rosas. Para cubrir las paredes de este fanal. Bueno, este fanal, recuerdo, esta semana he puesto una encuesta a la comunidad. Y la encuesta era esta. Si queréis un fanal de rosas. O si queríais una vela para tener con mascotas. Que no les haga daño. Pues bien, ganó el fanal. Eso no quita que más adelante vaya a hacer la vela para las mascotas, eh. Va a ser una vela totalmente ecológica. Vegana. Y va a ser muy fácil de hacer. Pues veis, bien. Vais viendo que estoy poniendo los pétalos en el lado interior del fanal. Y muy poquito a poco. Esto tiene que ser muy despacito. Voy vertiendo la cera dentro. Muy poquito a poco. Para que no se nos muevan los pétalos. Y ya veis que como es transparente el fanal, el molde del fanal, podéis ver como estoy moviendo la cera. Y vamos a seguir echando para fijar los pétalos a la pared del fanal. Así, por aquí. Que nos coja a todos. Este fanal, recomiendo primero, si podéis hacerlo en un recipiente, en un molde que sea transparente, os va a ser muy fácil. Es más difícil cuando es de metal y no veis el interior. Bien, estamos dejando secar esa pared. Es la capa de esa pared. Y seguimos deshaciendo más rositas. Bien, podemos poner algún capullito de rositas y entero. Pero bueno, iba a abultar un poco. Yo prefiero meterle los pétalos. Y repetimos la acción, ¿veis? Muy despacito vamos echando la cera. Cogemos más pétalos, más rositas, perdón. Para deshacer. Bueno, también tenéis la opción de secar vosotros vuestras propias rosas. Las cogeis cuando estén florecidas, bien bonitas. Las cortáis y las secáis. También es otra opción. Bien, vamos a la siguiente pared. Ahora ya no se va a ver tanto como trabajo en ella. Y ya veis, despacito. Y bueno, esto es así al principio. Hay que ir trabajando despacio. Estoy ahora que me llegue bien la cera a todos los puntos. Así, un poquito más de cera. Y ahora mirad cómo queda. Veis, están sujetas a las paredes estos pétalos. Estos trocitos de rosa. Nos falta la última pared. Pues lo mismo que he hecho en las anteriores. Si os fijasteis más en la primera y la segunda que se podía ver. Es poner los pétalos y eso. Aquí ya os traigo resuelto las cuatro paredes. Y voy a hacer otra cosa. Ahora, vamos a echar la cera. Pero voy a echarla en el interior, ya veis, dentro. Y voy a remover, intentando cubrir todos estos pétalos. Preferiblemente tener debajo de donde trabajéis una bandeja por si os cae cera. Y cuidado de no quemaros, eh. Si es preferible, utilizar guantes. He utilizado otra pastilla que ya no llegaba. Y volvemos a hacer lo mismo. Cubrimos bien todas las paredes. Eh, el grosor que necesitamos es de un centímetro por cada lado. Aunque la parte superior del fanal no va a alcanzar esa medida. No importa. Pero en la base sí tiene que tener esa... En la parte de abajo del fanal sí necesitamos esa medida, ¿eh? Un centímetro por cada lado. Voy a echar otra pastillita. Que va a hacer falta para cubrir bien estas rosas. Por supuesto, una vez le pongamos una velita dentro, no se van a quemar las rosas, eh. Es todo tenerlo en cuenta. No les llega. No tienen el alcance. Hablemos. Esta vez he cambiado y estoy echando la cera desde arriba. Ya veis, estoy cubriendo desde la parte superior del fanal hacia adentro. Porque queremos engordar un poquito más la parte superior del fanal. Simplemente por eso. Si no, se nos quedaría muy endeble. Además, haciéndolo así, también nos va cubriendo, haciendo capas por encima de los pétalos. Y aprovechamos y damos vuelta a la cera que nos ha quedado dentro. Bueno, esto, ya os lo digo ahora, hay que repetirlo unas cuantas veces, eh. Ya os digo, que alcance un centímetro el interior del fanal. En lo que es la pared del fanal. Ahora echamos la cera. Bueno, creo que ha llegado el momento de deciros, recordaros, tengo comunidad, seguiría haciendo encuestas, hacerme los comentarios si queráis. Si tenéis alguna consulta, hacérmela en el vídeo que queráis hacérmela. Espero que os gusten mis tutoriales, espero que os guste mi canal. Y si es así, pues ya sabéis, suscribiros. Darle al like para los vídeos, para los algoritmos. Y en otra capita más. Ya veis que ha cambiado bastante el interior del fanal, eh. Y bueno, aquí lo he hecho con rosas, pero podéis hacerlo con las flores si queráis. Anteriormente había hecho un fanal con... Con lavanda. Con las flores de lavanda. Y esta vez, pues, pues se me ocurrió hacer el de rosas. Pues en... en otoño posiblemente haga uno, pero de... De hojas... eh... secas. De hojas marroncitas. O algunas rojitas, si puedo encontrar. Bueno, ya estamos acabando. Es... acabará... aquí ya os ha... ya os he adelantado un poquito. Ya podemos des... Des... desmoldar el fanal. A todo esto... Eh... Ha pasado una noche, eh. He dejado enfriar el fanal una noche. Por eso ha salido tan fácil. Ahora... Voy a... Hacer que se vea un poquito más estos pétalos. Pues con esto, con la pistola de calor. Eh... No tenéis... Si no tenéis pistola de calor, no pasa nada. Si tenéis un secador... De pelo, ya os vale. El secador de pelo... En... Modo calor... Pues es perfecto para esto también. Bien, con la espátula me voy a ayudar para quitar los... Los goterones que haya podido quedar de cera. Ya veis que ha quedado algún... Alguno. Le he aplicado la pistola de calor por toda la superficie. Así. Bueno. Ya nos estamos acercando al final. Falta poquito. ¿Qué nos queda ahora? Repasar los bordes. Voy a hacerlos en plan rústico. Eh... También podríais haberlos dejado tal cual, eh. A mí no me desagradaban. Me parecen bonitos estos... Así... Como rotos. Pero bueno. Voy a pasarles un poquito de cuchillo. Si no tenéis cuchillo, pues un cuter. Y así un poco diferente. Bien. Le estoy aplicando ahora calor en los bordes del fanal. Los bordes superiores del fanal. Para que se redonden un poquito. Después de haberlos pasado el cuchillo. Así... Y por aquí ya no hay que hacerles nada más. Ahora, una pequeñita decoración que le vamos a hacer a este fanal. Vamos a colocarle tres capullitos de rosa en la parte de fuera. Así tres capullitos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil. Pistola de calor. Vamos a fundir el... En el trozo en el que queremos ponerle a dos pétalos. Un poquito el calentado. Voy a calentarlo más. Espera, ahora. Calentamos. Y situamos. Bien. Para asegurarnos un trocito de cera. De la que hemos cortado. La ponemos encima. Y la fundimos sobre las rosas. Así se va a asegurar mucho mejor. Y aquí tenéis. Ahora simplemente vamos a ponerle un lacito de rafia. Aquí una lazada. Y yo creo que ya no necesita más decoración este fanal. Aquí tenéis el resultado final. Es decir que lo tengo encendido. Con... De día. Y se nota. Se percibe bien la luz. Muchas gracias por verme. Y chao.